Son alrededor de 50, en relación al mes anterior está disminuyendo, aunque es una cifra todavía muy alta. Pero hay que decirlo, relacionado con el mismo mes del año anterior, las cifras están disminuyendo, se están acotando, pero todavía son mucho el número de homicidios que hay para la ciudad de Tijuana.